Desde que te he conocido estoy sintiendo algo dentro de mi alma Cuando te la he transmitido ya mi corazón es sentir con ganas Por haberte dado lucha a esta bella luz que alumbra mi alma Qué felicidad la mía el estar contigo y amarte con rabia Qué felicidad la mía el estar contigo y amarte con rabia Sensación lo que siento dentro de mi corazón Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor Sensación lo que llevo dentro de mi corazón Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor Son tus ojos verdes mares y mi amor navega, navega en la calma Ya no existen despedades y mi corazón late con barraza Por haberle dado tuya este sentimiento que alumbra mi alma Qué felicidad la mía el estar contigo y amarte con rabia Qué felicidad la mía el estar contigo y amarte con rabia Sensación lo que siento dentro de mi corazón Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor Sensación lo que siento dentro de mi corazón Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor Sensación lo que siento dentro de mi corazón Pensar tusichñas no olvides que a翻 andamgo Sensación lo que llevo dentro de mi corazón Cuando te enviar tú convertirte mi corazón Sensación lo que empeñ Affiliate por siempre Sensación lo queикс literally Desde que te conocí esto estoy sintiendo algo dentro de mi alma Por todo la despedida mi amor brillante el corazón Ya no voy a adoro hasignos tu amor Y viviendo hoy este amor que tiene la culpa dentro de mi alma Que felicidad la mía estar contigo y amarte con rabia Que felicidad la mía de estar contigo y amarte con la Sensación lo que siento dentro Sensación lo que siento dentro de mi corazón 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 Muchas gracias Gracias.